Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor Sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento Ahora sí, corazón Vamos a zapatear Písale, písale, ¿no? Y yo pregunto, ¿no? Por ahí de casualidad ¿Quiénes son más fieles? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres, obviamente Por aquí dicen mis amigos de los músicos ¿Ustedes creen? No sé, ¿no? Sin entender, chicos No se vayan a enojar, ¿no? Pero los músicos son fieles ¡Qué mala reputación tiene! ¿Cómo que no? Sí Fieles en cada evento, dice ¡Ay, ay, ay! Hay que vivir corazón de la mejor manera Hoy celebramos el matrimonio de Claudio, de Marisol Con todo el cariño de Papa De toda la bonita familia Macha Con todo el cariño con eso Ahora es un maestro Inspiraciones de Walter Cayetano Vamos a zapatear ¡Que viva la saldería y que beba! ¡Hola! ¡Viva la saldería y que beba! ¡Viva la saldería y que beba! ¡Viva la saldería y que beba! Que te quiero que te pique arriba, 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 que te pique arriba. Que ahí están los varones, a ver dónde están los machos, levántame la mano, aquí eres certerito, codiciado, pero de 18 pa bajo. Uno que en esto no han gastado O sea, no chicas, claro Pues para que dure, ¿no? Sigamos a lograr a papalitos Ay, ay, ay Vamos a brindar Vamos a gozar Porque no hay amor verdadero No sabrá ¿Cómo que no? Sí, el tete Claudio El amor eterno Su linda ya esposa Marisol Para los padrinos ¿Dónde están los padrinos? A ver Los papitos también De los recién casados Con todo el cariño para todos ellos Y para mis grandes amigos de Santa Pirca ¿Dónde está? Por favor, vamos a brindar Vamos a gozar de la vida Por ellos, ¿no? Por ellos Ahora sí con eso Santiago de Antaplio Vamos a gozar ¡Ale, ay, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay, ay! ¡Ale, ay, ay! Música 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 Ahí están, salud chicas ¿Dónde están las cervezas? A ver Salud, salud amigos Vamos a brindar por los recién casados Para que la dicha Y papá Dios lindo los bendiga muchos Muchos años más Unidos en el amor Bueno, vamos a brindar amigos Salud, salud Música Ahora sí Producciones Young Con todo el cariño y diviéndolos ambas Para la familia Machacuay Arriba, levante la mano La familia Machacuay Poma Por acá también, salud papá Vamos a brindar Así es la vida corazón Hay que asumir para poder aprender ¿O no? Y en la Pilarmónica Unión Sociedad Unión Sociedad Música 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 Salud, salud chicas Ahora sí Música ¿Y dónde están los hombres mancheleros? A ver, levántame la mano Aquellos que toman de 10 cajas para arriba ¿Dónde están los hombres? Los de... Ja, ja, ja Los que tienen la billetera así de gran bote ¿Dónde están? ¿Cómo que no? Si hay En Cerro hay bastante ¿O no, chicas? Claro pues Y la mujer es chambeadora ¿Dónde están las mujeres solteras? Luchadoras Luchadoras ¿Cómo dice el bicho? Estoy soltera Pero jamás Estoy sola ¿Sí o no? Obviamente Tiene que haber ¿O no? Ah, sí Todo muy lindo Sigue vivo Sigue vivo Ah, sí Babito lindo Vamos a zapatear Písale, ah, por favor Ahora sí Ahora sí ¡Has ¡Gracias! 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 ¡Gracias, crack! ¡Vamos a vivir porque la vida es una sola corazón! Nada te llevas el día que te vayas de este mundo. Todo queda hasta el celular, mami, ojo, ah… Ahora sigamos a parrandear ¿Dónde está la parrandera? A ver ¿Y dónde están los solteros? Fuerte Soy soltera Fuerte Soy soltera Hago lo que quiera Cuando quiera Y con quien quiera ¿O no? Obviamente Voy por algo de trabajo ¿O no? Ahora sí con eso Ya, ahora sí va valendo Vamos a parrandear Amigas Y que viva la soltería Y que beba Que viva Marisol ¿Dónde está Marisol? ¿Dónde está mi amorcito? Felicidades, corazón Claudio ¿Dónde está la familia de Claudio? ¿Dónde están mis amigos de la familia de Claudio? Arriba Salud chicos Vamos a brindar Papá lindo Para mi hermosa Claudio y Marisol Para mi hermosa Claudio y Marisol El Dios es el ángel Para el que vea Ahora sí Vamos a mi hermosa Para el que vea ¡Viva la soltería! ¡Viva! ¡Abranle a la bolita! 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 Y la vida es una sola, amigos. Y la vida es una sola, y la vida es una sola. Y la vida es una sola, y la vida es una sola. Y la vida es una sola, y la vida es una sola. Y la vida es una sola, y la vida es una sola. Y la vida es una sola, y la vida es una sola. Y la vida es una sola, y la vida es una sola. Y la vida es una sola, y la vida es una sola. Y la vida es una sola, y la vida es una sola. Y la vida es una sola, y la vida es una sola. Y la vida es una sola, y la vida es una sola. Y la vida es una sola, y la vida es una sola. Y la vida es una sola, y la vida es una sola. Y la vida es una sola, y la vida es una sola, y la vida es una sola. Y la vida es una sola, y la vida es una sola, y la vida es una sola, y la vida es una sola. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ro areas! ¡Arriba la comunidad! ¡Vamos! ¡Vamos y... ¡La familia! ¡La familia구 roadmap! ¡Amelia! ¡Vamos. ¡Aleva! ¡Arriba la familia... ¡Los del filletano ¡J abortillo! ¡Rig? ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde está la escena, señorita? La Piscina La Piscina ¿Y para qué más? Vamos Marisol La Piscina Claudio La familia nos queda La Piscina La Piscina La Piscina Ahora aquí la andamos, ¿ah? Cuéntame, claro La Piscina Solita La Piscina La Piscina ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sol Solita Solita Sola En este mundo Y en este mundo Y en este mundo ¡Gracias! 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 y 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